Mis estimados amigos de YouTube, es un honor para mí estar con ustedes nuevamente y vamos a estar analizando porque ustedes lo pidieron a Luis Miguel en la Semana del Sol de México. Y como a mí me gusta analizar cosas, analizar canciones que sean hermosas, por supuesto, de grandes artistas, pero que no han analizado los demás, me gusta comenzar así. Pues vamos a estar haciendo la video reacción técnica de Hoy el aire huele a ti. Vamos a ver qué tal la canta Luis Miguel cuando era joven. Canta precioso. Ya de hecho lo dijo el gran Luciano Pavarotti, que Luis Miguel tenía un extradivario en la garganta. Y Luis Miguel es un cantante que han admirado muchísimos otros grandes cantantes y cantautores. Te pregunté, soy la primera vez. Me dijiste que no. Mentirás. Muy hermoso esto, mis queridos amigos. Me dijiste que no. Y va hacia un la cuatro. Que él aligera más la cuerda, coloque ese sonido arriba como semi-inclinado. Algunos podrían decir que es M2 con mayor compresión cordal. O sea, que podrían decir que es una voz mixta. Soy el aire huele a ti. A cumplecidad. A hierba fresca y besos. A pasión y oscuridad. Podemos notar cómo Luis Miguel mantiene esa ligereza en su voz, ¿no? Y es precioso como lo canta y la canción es bastante poética. Porque dice, si analizas la letra de la canción, ¿por qué huele a ella? Porque es la intimidad. Es el amor. Es su primera vez. ¿No? A complicidad. Esa compenetración de dos almas y dos cuerpos. Fíjense que allí sigue. Él continúa con esa línea más liviana. Y dice, para recordarlo junto a mí. Vuelve de ese estiramiento a la compresión en M1. Que algunos llaman que si voz de cabeza, voz de pecho, voz mixta, ¿vale? Luego haré, si ustedes lo desean, una especie de tutorial más resumido con algunas de las configuraciones. O las configuraciones que utilizamos en técnica extrema, ¿vale? Seguimos. Date cuenta que aquí ya él utiliza una configuración más liviana, ¿vale? Sigue con esa configuración liviana. Podríamos decir, si lo quieres ver así, voz en M1, pero aligerado. Como una voz de pecho aligerada, si lo quieres ver así. ¿Vale? El día... Va así, muy liviano. Me da gracia porque, claro, Luis Miguel, para muchas féminas, es un hombre sumamente atractivo, ¿vale? Y él sabe que tiene porte, que tiene prestancia, que es un artistazo, que tiene una gran voz. Y su mirada de picardía hacia alguien del concierto, pues yo me imagino que muchas de las fans estarán en la estratosfera. O eso le suma a la manera en cómo canta y a cómo conecta con el público. Ahí volvió otra vez hacia el La4. ¿Qué es lo complicado de esta canción? A ver, para los que no somos tenores, pues un La4 no es nada fácil. Y para los que son tenores, lo complicado es como da un salto de un Re4 a un La4. Y procurar hacerlo sin tener la voz privilegiada que tiene Luis Miguel. Entonces, buscar hacerlo más liviano. A niña... En el caso del barítono. Del tenor ligero también y de los tenores. Una vez que lo tengas más liviano, vas trabajando un poquito la laringe, bajar un poquito la laringe. Bajando un poquito la laringe, yo no te estoy diciendo que vamos a hacer Luis Miguel los barítonos, ¿vale? No estoy diciendo nada de eso porque para mí Luis Miguel, insisto, es una voz privilegiada y de las más grandes que ha dado el planeta. Pero, por si quieres interpretarla, estos tips pueden ayudarte. Continuamos. Y sigue con esa línea un poco liviana. Y sigue con esa línea un poco liviana. Este chico tiene una voz genial, privilegiada. Quiero enfatizar algunos puntos, ¿vale? Miren. Vamos otra vez un poquito atrás. Impresionante. Aquí parte de un Mi4, un Mi bemol 4 y va hacia el La4, ¿vale? Miren, fíjense, junto a mí, una octava más arriba. Entonces ese salto no es nada fácil. Usted tiene que colocar el sonido arriba, permitir el estiramiento cordal. Junto a mí. Otra vez. Mire. Junto a mí. Son dos la cuatro. Pero no son dos la cuatro tipo perístico. Ni con una potencia tipo Vicente Fernández. Tipo mariachi. Es adecuado al top. Una vez que usted logra eso, le coloca un poquito de laringe baja. O sea, se imagina un ligero bostezo, pero que el sonido no se le caiga. Junto a mí. Junto a mí. El sonido arriba. Aquí va y bajan un poco la laringe. ¿Que no me va a salir como Luis Miguel? No, no somos Luis Miguel. Canta demasiado fenomenal. Y esta vez hizo un giro armónico un poquito distinto. No sé si usted observa que Luis Miguel hace abertura en forma de sonrisa. Pero la sonrisa, la abertura en forma horizontal, sobre todo para las vocales I, A y E, aunque la O y la U ya vieron en un short Q como Juan Gabriel, procuraba mantenerla semi-horizontal. Ni vertical, como boca de pez, sino más como un intermedio, ¿vale? Yo le llamo semi-horizontal o central, apertura central. Eso es necesario que usted lo haga para poder llegar a los agudos. Así diga, no, que tu cráneo... No, no, no. Todas las voces, mujer, hombre, en el canto contemporáneo, requieren hacer esa abertura. Sigo. Esto se los reconozco. Es algo que a mí siempre me ha parecido demasiado hermoso en la voz de Luis Miguel. Como él hace tantos melismas, porque su condición de tenor ligero, de jovencito y de lírico ligero después, se lo permitían. Bueno, efectivamente, la canción dura hasta allí. Yo, por derecho de copyright, tomando en cuenta su comprensión y su consideración hacia mi canal, voy a ir acortando un poco las partes musicales. No porque no me encanta la música, me fascina. Y Luis Miguel tiene arreglistas y músicos excepcionales, aparte de su gran voz. Pero para evitar copyright. Bueno, en fin, lo que te puedo decir de Luis Miguel, que es una voz privilegiada, es uno de los más grandes cantantes que ha dado la humanidad. Hay gente que lo quiere, hay gente que no. Pero independientemente de que quien lo quiera o quien no lo quiera, que yo creo que somos más los que admiramos su gran trabajo que los que no nos gusta. Pero, te guste o no te guste, indudablemente que tiene una gran voz, una gran técnica y su éxito, sin necesidad de recurrir a la vulgaridad ni a las cosas que pululan hoy en día, se debe a su grandioso talento, a su excepcional entrega y a su gran carisma para poder conectar emocionalmente con su público, entre los cuales me encuentro. Bueno, espero que te haya gustado esta videoreacción técnica que con mucho cariño y humildad hago para todos ustedes. Si quieres comentar algo acerca de esta canción, si te gusta, si recuerdas algún momento épico con tu pareja o simplemente quieres saludar, yo estoy leyendo casi siempre todos los comentarios, ¿vale? Y aunque no puedo responderlos a todos, siempre mi cariño y mi respeto está con todos ustedes. Muchísimas gracias, soy David Sánchez, de Artistazo, Entrenador Vocal. Y bueno, ahora sin más, me despido. Chao.